Y el coordinador operativo de la policía de Celaya en Guanajuato, él es Miguel Lozano Nolasco, fue asesinado lamentablemente anoche en la colonia Rinconada San Miguel. El mando policíaco se encontraba afuera del domicilio de una de sus escoltas, quien también murió en el ataque. Según testigos, un comando armado de cinco personas a bordo de un autosedán dispararon en al menos 15 ocasiones contra los dos elementos de seguridad y después cedieron a la fuga.